Jalisco lanza el Seguro Salud Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro presentó el seguro que ya ha afiliado a 250 mil personas en su fase piloto. El programa ofrece atención médica gratuita para 301 intervenciones y más de 500 medicamentos. La meta es llegar a un millón de afiliados. La credencial incluye un código QR para acceder al historial clínico en cualquier unidad de salud estatal. La afiliación es gratuita. Noticieros Teleurban.